En el marco de esta pandemia y del aislamiento, la Comisión Directiva ha decidido en esta oportunidad para no dejar pasar el Día del Empleo Comercio y porque es una forma de reconocimiento a los trabajadores, más los de todo lo que eran los trabajadores esenciales, porque estuvieron trabajando desde el primer momento, en hacer un sorteo de bonos de 5.000 pesos, son 40 bonos de 5.000 pesos, entre todos los afiliados al sindicato. Así que, bueno, está todo armado para el día viernes 25, hacer el sorteo en vivo, así que van a estar ustedes, va a estar Lizy, y lo vamos a hacer a la hora de la siesta y después le comunicaremos a cada trabajador si salió beneficiado o no. ¿No deben inscribirse con antelación en ningún lugar? No, 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 no. Nosotros tenemos listado de todos los afiliados, tenemos los domicilios, el teléfono, todo, así que ya tenemos todo preparado para el sorteo. Muy bien, es una cifra importante de dinero, Sandra, estamos hablando de 200.000 pesos que se van a redistribuir. Sí, la comisión, bueno, atento que nosotros siempre, cuando hacemos la fiesta, los regalos y eso, siempre un gran porcentaje cubre el sindicato, en esta oportunidad se destinó esa suma de dinero para sortearlo, y justo coincide con fin de mes, así que por lo menos 40 afiliados se van a sentir beneficiados. Muy bien, ¿y pueden retirarlos cuándo ese bono? Bueno, nosotros el viernes lo vamos a hacer a las 14 horas, así que a partir del lunes pueden pasar a retirar los sobres. Muy bien, una linda noticia para el trabajador, ¿no? Que está expectante de, bueno, a ver hasta dónde llega mi gremio, mi sindicato, con algunas medidas de apoyo. Esto también son caricias y alicientes. Sí, uno siempre trata de estar presente en lo que se puede, la gente está continuamente también consultando, es un ir y venir, así que nosotros somos, siempre digo, un sindicato de puertas abiertas, porque acá, o sea, todo el mundo al que viene siempre de alguna forma se lo ayuda, se colabora, bueno. Así que, bueno, y bueno, recordar que el último miércoles del mes de septiembre es el día que se festeja, es el día que está la ordenanza municipal y el decreto, donde se tiene que cumplir el día del empleo comercio. Entonces, recomendamos a la comunidad de San Carlos que anticipe las compras, que se acuerde que ese miércoles, como cualquier otro trabajador, el empleo comercio tiene su día. Así que, bueno, caería... Miércoles 30. El miércoles 30. Ese día no va a haber actividad laboral. Ese día solamente los que quieran atender, los dueños, por supuesto. Siempre aclaramos eso, pero ese día es el día del empleo comercio, así que, bueno, a la comunidad de San Carlos, como siempre, recomendar que anticipe las compras y eso, y que así el trabajador puede pasar en familia su día. Muy bien. Vamos a estar acompañándolos entonces el viernes 25 en el sorteo, entonces, de 40 órdenes de compras o bonos de 5.000 pesos. Exactamente. Y gracias a ustedes por estar y acompañar siempre.